Queremos a nuestros hijos que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Bueno, hoy particularmente porque refleja la lucha de abuelas tratando de recuperar la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-milita. Recordanos aproximadamente cuántos han sido los nietos que han desaparecido durante esta época. Triste de Argentina. ¿Y cuántos se han recuperado aproximadamente? Mira, el número que se reclama son 500 nietos desaparecidos. Y se deben haber recuperado, no tengo el número real, pero entre 150 y 170 nietos. Hoy, hombres hechos y derechos porque tienen más de 40 años. ¿Qué se trae a valor o en conceptos que ha hecho como resultado que se hayan podido recuperar estos nietos? Mira, tiene muchísimo valor desde el comienzo por la tenacidad, el empuje de las abuelas, en dos aspectos, en lo jurídico y judicial y en lo científico. En lo jurídico y judicial particularmente porque las leyes de obediencia debido a punto final, que se fueron clausuradas o terminadas con los indultos de Carlos Saúl Menem, dejaron un hueco abierto que fue justamente la apropiación de los bebés. Entonces nos mantuvo en las instancias judiciales el reclamo abierto por esas vías. Y en lo científico, porque las abuelas en esta lucha por recuperar a sus nietos trataron de usar lo que en finales de los 80, principios de los 90, fue el estudio del genoma humano que se completó y a través de los estudios genéticos tratar de encontrar más fácilmente o con más certeza los nietos. Y en lo científico el avance fue terrible porque lo único que teníamos era la identificación del genoma y las ideas que podíamos tener de cómo identificarnos los seres humanos, nuestras procedencias parentales. Pero las abuelas a través de su insistencia y ayudadas por supuesto por los científicos lograron establecer que es más fácil encontrar con mayor exactitud y más fácil encontrar la procedencia desde las vías maternas que desde las vías patas. Lo importante en este proceso puntual de la apropiación de niños en las dictaduras cívico-militares de todo el mundo, está dada primero porque... La privación de la identidad dada por los represores era una cuestión de apropiación de la totalidad de los bienes de lo que ellos llamaban sus enemigos. O sea, no solo se quedaban con sus cuerpos, sus vidas, sus cosas materiales, porque también les robaban absolutamente todo lo que podían robarles, casas, desde la medallita que encontraban en una mesa de luz, todo lo que había, pero además les robaban hasta sus hijos. Es más, tenían teorías donde podían reconvertir, según ellos, ese hijo, volverlo a una normalidad que era la establecida por ellos si estaba separado de sus padres. O sea, hasta ese nivel de locura en el pensamiento del horror tenían estos tipos, por lo menos aquí en Argentina. Con esta herida que tiene Argentina, que tiene la sociedad, porque hasta que no se sepa todo, la verdad, y todos recuperen su identidad, ¿qué es lo que nos falta hoy en día, en el 2020? ¿Qué nos falta como sociedad? A ver, ¿qué nos falta como sociedad? Nos falta que sigamos rompiendo el miedo que nos dejó la dictadura. Creo que en alguna charla que tuvimos con vos, yo te decía, somos capaces de denunciar, si sabemos que un pibe roba un celular en la peatonal de Córdoba, pero no somos capaces de poner frente a la luz de la justicia si sospechamos terriblemente que un ser humano no es hijo de los que dicen ser sus padres y que todo transcurrió durante la dictadura cívico-militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!